La tienda es para acá, lo mandé a buscar porque me hace falta que me ayuden, ya llevamos un año trabajando, haciendo un video semanal y ya yo no puedo con esto, es solito yo, solito y esto es un equipo, tenemos que entre todos, yo no puedo creer que tú me has hecho madrugada para darme la buena esta, nosotros nos acostamos a las 3 de la mañana, jugando playstation ahí, ha hecho para eso, jugando playstation y yo desmaquillando, editando, grabando, yo no puedo más con esto, compadre, entre Jennifer y yo, y me hace falta la ayuda de usted, pero a la hora de cobrar, el único que coge dinero es Twitter, para nosotros, porque ustedes son personas, pero para que ustedes tienen dinero caballero, como que para que queremos dinero, hacerle para buscar jevita, no, que aquí no hay money voy echándote, ahora tú vas, sí papi, ahora tú vas a dar 3 kilos, a donde, a buscar un pinche en un lugar con aire convencional, la verdad que yo, manuelo, que yo me esperaba, sí, ustedes tienen que entender de una vez y por todas, que ustedes son personajes que he inventado yo, tú estás fumando y todavía no lo han legalizado, a ver cómo te explico, mira, ustedes viven dentro de mí, mira papito, es fío de lo que te voy a decir, deja la pajarería esa conmigo, que soy un tipo guapo, yo respeto la comunidad gay, pero la próxima vez que te refresqué conmigo, te voy a opcionar un bofetón, no, no haces eso, compadre, te hagas tranquilo ahí, aguaje, hazme un sabor, venga acá, compadre, vamos a conversarnos, a hacerle, espérate un momentito, este tipo no está parado, no, ¡cuidado, chamaco, cuidado! ¡Ay Dios! Ya más 9 y 11 Andy, ya para la ambulancia, ustedes no son personas, a ustedes le pueden pasar cualquier cosa por arriba y no se mueren, pero cómo tú vas a decir que no le pasó nada si no acabas de desbaratar un carro, no le pasó nada, la de Andy, párate de irme por favor, No me hizo nada, no me duele nada ¿Cómo es posible esto a Ceres? Mi hermano, que todo esto lo escribo yo A él no le pasó nada Entonces quiere decir que tú puedes escribir Que yo me meto en un banco, robe, me tire por el balcón para abajo Y la policía nunca me atrapa Babaje, deja el invento Que yo nunca voy a estar escribiendo nada que incite a lo malo Oye, ya que tú puedes hacer lo que te dé la gana ¿Por qué no nos buscas una pincha en un lugar Con aire acondicionado y muchas evitas? Mi hermano, pero tú si la quieres fácil Un lugar con aire acondicionado y muchas evitas A ver, a ver, a ver, solo se me ocurre My Cosmetic Surgery Bueno, déjame llamar a ver si tienen plaza Y el número es más pegado de toda la ciudad 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue